Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Enjambre, yo soy Ángel Sánchez, toco batería. Yo soy Javier, toco la guitarra. Yo soy Julián, toco los teclados y estamos presentando nuestro más reciente material que se llama Huespedes del Orbe. Falta Luis Humberto y falta Rafa, pero les mando muchas saludos. De ultratumba. La vibra más del sonido que tenemos en vivo, suena yo creo que más crudo, más espontáneo. Y esa era la intención desde el principio de este disco. Y creo que sí se capturó esa esencia del grupo y creo que esa es como la gran diferencia entre este y el disco anterior que se llama Dalton. Como mencionaba que funcionó como al revés, nosotros mismos promocionábamos nuestra música. Empezó a ver convocatoria y ya como para el segundo Vive Latino, como que ahora sí empezaron a voltear a ver los medios y las disqueras y todo. Ah, caray, ¿quiénes son estos cuates? Y ya fue cuando, pues ya se nos han abierto un poquito más las puertas para los medios masivos, pero no fue fácil y fue la gente la que nos dio sacriendo. Lo más complicado, pues existía algo como de desesperación, de pronto no, que la música no tuviera tanta expansión. Y ahí poquito a poquito nos estuvimos acomodando y hubo más convocatoria y nos animamos otra vez a quedarnos a otro plazo. Eso de, nos damos plazos como de medio año, si no pasa algo de aquí a medio año, pues hay que agarramos la onda de que si no pasaba algo, pues regresate. A lo sano. Pero fíjate que es algo que aguantamos con mucho gusto porque nosotros sabíamos, nunca esperamos un éxito instantáneo, sabíamos que le íbamos a batallar y a eso veníamos, también teníamos esa mentalidad de aguantar y vaya que hemos aguantado. Entre ustedes mismos no hablaban ya de aventar la toalla, de decir, güey, es que ni las tocadas nos están pagando. Ni las chelas nos pagan, qué onda. Teníamos que pagar para tocar. En una tocada, te acuerdas que nos dieron acá chelas y no, lo que gusten y al final, aquí está la cuenta. Qué onda. Íbamos hasta de jueces y nos querían cobrar las chelas. Sí, pasamos muchas de esas y traíamos una camioneta, manejábamos nosotros mismos y nos transportábamos a tocadas y traíamos una camioneta media aplacosa, media llamativa. Entonces, pues, seríamos víctimas de todo, de estos cuates de la, nos llegaban a... De la policía, de la policía. De la policía, nos llegaban a multar. Hijos de su madre. Y pasábamos unos, por eso nos acabamos bien pronto. De hecho, tengo 17 años. Es como más actual, Daltónico, eran rolas que ya había escrito Luis Humberto, ya como que tenía de antes. Y este, este, pues sí, hay temas como Ley y la Dilla, se llama la canción, que precisamente habla de, 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 de estos cotorreros, de, pues, de la corrupción y de, 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 de parte de la policía. Y hay, hay temas así como actuales. Ah, no tiene más, perdón, no tiene nada que ver Ley y la Dilla, entonces, con una enfermedad venere. No. Porque pensé que a lo mejor era una experiencia. Ley y la Dilla. Hay nada agradable. Esa, hay sus tres canciones. La ocho, nueve. ¿Cuál es la ocho? No, no te crees. No necesariamente son temas que se toman como protesta o no es nada, es algo que, que es como particular de enjambre que hablamos de lo cotidiano, de cosas que están sucediendo así a diario, de ahorita, de, de, de los traslados de entrevistas a la chamba, a tocar, todo, parte, parte de eso. Está plasmado ahí, mucha... Sí, en un torno social, pero también en un torno personal. Hay muchas canciones también personales de lo que sentimos. Bueno, el autor de las canciones, en la mayoría de los casos es Luis Humberto. Y pues eso. Gracias. 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 Gracias.